que dios me lo bendiga cada uno de ustedes de aquí nos vamos nosotros para mamas uchi hasta las 6 de la mañana estamos aquí aquí en vivo ya se terminó la fiesta se ha terminado por acá la fiesta pues feliz año nuevo feliz feliz año nuevo entramos 2023 entramos para el 2023 muchos muchos saludos y muchos fuertes abrazos a todos ustedes desde acá desde la ciudad de paseo y nueva jersey pues acá estamos aquí ya saben mi amigo Sergio el ranchero les mando muchos saludos a todos ustedes que me ven en mis redes sociales saludos y bendiciones y un fuerte abrazo feliz año nuevo para todos ustedes y para todos los que quieran que nos vean en diferentes lugares en diferentes países pues aquí saludos 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 muchos saludos un fuerte abrazo esperamos que el 2023 nos traiga mejores cosas mejores cosas que el año 2022 pues gracias a dios que este año más ya lo hemos terminado lo hemos terminado y pues todos ya estamos celebrando bien y pues acá como les digo estoy acá en la ciudad de paseo ya ha terminado acá la fiesta la celebración ya terminó aquí así como ven hay mucha gente por acá todavía todo esto así ya la gente casi ya se fue aquí celebrando pues aquí aquí estuvo aquí uno esperando el año 2023 aquí lo recibió uno pues ya gracias a dios que le recibió uno bien acá con toda la gente pues muchas bendiciones como les digo a todos ustedes a todos ustedes que me ven en mis redes sociales y un fuerte abrazo este 2023 2023 que ya entramos y pues ya saben que este 2022 si lo hemos terminado bien y todo gracias a dios que ahí con la pandemia pero pues ya hemos estado todo bien ahí y pues aquí luchando por la vida y pues ya gracias a dios que todo 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 se lo vio durante este año 2022 y muchos saludos y un fuerte abrazo a todos ustedes a todos ustedes a todos ustedes que me ven en las redes sociales muchos saludos a todos ustedes muchos saludos y un fuerte abrazo a todos ustedes bendiciones bendiciones y ya saben que pues ahí en el canal ahí siempre los espero ahí con los brazos abiertos aquí y pues acá mandándole muchos saludos a toda mi familia a toda mi familia que está en diferentes países saludos para mi familia de méxico saludos y un fuerte abrazo feliz año nuevo y pues ya sé que yo estoy lejos de todos ellos pero pues aquí le mando muchos saludos y un fuerte abrazo a toda mi familia de méxico los que viven en méxico los que viven en tijuana los que viven todo méxico verdad porque como es un montón de familia que tengo pero puede hacer todo méxico para acá para también tijuana pues en méxico para todos los de aquí de de la unión americana mi familia pues aquí saludos para todos y un fuerte abrazo y un feliz año nuevo para todos todos ellos y para todos ustedes muchos saludos y muchos saludos que están tirando lo poquito que quedó por ahí miren ahí todavía la gente y lo poquito que quedó de la espera que votar que votaron para arriba pues ahí ahí entonces todavía se está cayendo para acá pues son acá son los poquitos que había quedado ya saben aquí aquí que ya están haciendo todo esto y como ven ya está volando mucho es acá muchos saludos como les digo mis amigos acá síganme ahí en mis redes sociales ahí búsquenme como como ranchero como sergio ranchero calibre calibre 55 pues ahí ya saben mis amigos síganme en mis redes sociales búsquenme ahí en youtube como como asunción que no es oficial pues ahí muchos saludos a todos ustedes a todos ustedes donde quiera que se encuentren donde quiera que estén pues muchos saludos muchos saludos muchos saludos y un fuerte abrazo a todos ustedes un fuerte abrazo para toda mi familia para todos los que me siguen en mis redes sociales pues aquí les mando un fuerte abrazo para todos mis hijos para mi esposa para todos mis amigos mis amigas para todos un fuerte abrazo abrazo mi feliz año nuevo 2023 que ya entramos pues ya tenemos aquí una hora de que ya aquí ya en eeuu ya es la una de la mañana la una de la mañana y pues ya estamos aquí ya saben como les digo gracias a dios que recibimos bien al 2023 aquí estoy acá en vivo desde acá desde la ciudad de Pasey Nueva Jersey Estados Unidos pues aquí muchos saludos muchos saludos muchos saludos muchos saludos a todos ustedes y un fuerte abrazo mis amigos ya saben aquí los saludo a su amigo Sergio el ranchero calibre 55 aquí otro año más ojalá dios quiera que este año nos traiga buenas buenas mejores cosas que el año 2023 que 2022 perdón pero pues aquí como le digo pues muchos saludos a todos ustedes les deseo lo mejor y pues que más como le digo que más podre ser no pues que más podría ser de todo lo que pues nos trajo este año que ha pasado bueno amigos pues los dejo aquí pues ahorita aquí sigo caminando porque aquí ya terminó todo como le digo ya ha terminado todo ya y aquí ya ya levantaron todo ya nomás aquí quedan unas cuantas unos cuantos puestos aquí pero ya todo ya se terminó todo ya se terminó solamente aquí ya ya aquí toda la gente como ven ya se fue voy a voltear la cámara así como ven toda la gente ya se fue solamente quedan quedan ahí ahí quedan unos puestos una poca de gente una poca de gente una poca de gente que hay por allí pero ya como ya que ya son aquí ya nomás aquí va a estar esto abierto hasta la aquí van a estar aquí hasta la una de la mañana ya ahorita se termina todo esto como les digo pues ya solamente como les digo está esto porque ya la gente todo ya se fue miren cerraron esta avenida aquí como ven está cerrada esta avenida todo esto esta es la avenida la May pues aquí como les digo ya se terminó aquí todo esto pues pues les mando muchas bendiciones amigos a todos ustedes como les digo un fuerte abrazo a mi familia y a todos ustedes un fuerte abrazo un fuerte abrazo y muchos saludos a todos ustedes 2023 ya entramos síganme ahí en las redes sociales ahí búsquenme como pues ahí en en facebook búsquenme como ranchero rufino y ahí ya saben ahí me encuentran ahí su amigo Sergio Sergio ranchero calibre 55 pues ya saben y ahí ya me me puse como calibre 55 pues ya saben ya ese es mi ese va a ser mi 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 como se llama mi ya mi como se llama mi nombre especialmente ya 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 mi nombre ya así se va a quedar como como Sergio como Sergio ranchero calibre 55 pues ok mis amigos pues como les digo pues cuídense mucho mis amigos y síganme ahí en las redes sociales ahí como como Sergio ranchero calibre 55 ya por aquí comienza a llovinar comienza a llover un poco está lloviendo un poco por aquí ahorita está lloviendo pues aquí ya lo voy a dejar yo creo con este vídeo pues ya les hice este vídeo y mandando muchos saludos a todos los que me siguen en mis redes sociales ya saben ahí a todos a mi familia y a todos los que me siguen ahí ya saben pues muchos saludos a todos ustedes mis amigos y ya saben que se les quiere mucho ahí en el ahí en el canal y vean mis videos comparten mis videos no se olviden de compartir mis videos ahí en sus redes sociales comparten mis videos pues ya como les digo aquí ya se ha terminado todo así como vieron así como les mostré en las cámaras aquí. pues bueno mis amigos pues que se me cuidan mucho y ya saben y un feliz año nuevo para todos ustedes donde quiera que me vean mis amigos feliz año nuevo y un fuerte abrazo a todos ustedes pues aquí los saluda su amigo Sergio el ranchero calibre 55 no se olviden de compartir mis videos mis amigos y los dejo con este video y hasta la próxima hasta el próximo video mis amigos y cuídense mucho mis amigos bye